¡Ay, qué aburrido que estoy! ¡No hay con quién jugar! ¿Y si le digo a la Daniela para jugar? No, porque ella solo juega a puras cosas de niñas. Pero igual le voy a decir. Bueno, voy a hacer muchos castillitos de arena y les voy a decorar con flores. ¡Uy, Daniela, vamos a jugar a las escondidas! No, gracias, Joel. Eso es aburrido. Además, yo estoy haciendo castillitos de arena. Entonces, Daniela, jugamos a las congeladas. ¡No, Joel! ¡Ya te dije que no! ¡Entonces te destruyo todo! ¡No, Joel, Joel, mis castillos! ¡Joy, Joel, mis castillos! ¡Ya vas a ver cuándo regresa a mis castillos! ¡No puede ser! Joel, ¿qué haces corriendo solito, mi amor? Es que estoy haciendo una carrera, mami. Daniela, ¿no se va a jugar con usted? No, mami. La Daniela está haciendo castillos y no quiere jugar conmigo. ¡Ay, esa Daniela se pasa! ¡Pero no importa, mi amor! ¡Le compré esta pelota! ¡Gracias, mami! ¡Estás bien bonita! ¡Vaya, juegue, mi amor! ¡Vaya, juegue! ¡Yo sabía que le iba a gustar! ¡Mira, Daniela! ¡Mi mami me compró una pelota y a ti nada! ¡Igual, Joel! ¡A mí no me importa porque tú eres malo! ¡Yo me destruí de todos mis castillos y ahorita yo le voy a decir a mi tía! ¡Anda! ¡Dile, pues anda! ¡Dile! ¿Acaso que te tengo miedo? ¡Oye, tía! ¿Qué pasa, Danielita? ¡El Joel es malo! ¡Tío me destruyó todito mis castillitos de arena! ¡Pero usted también hágale lo mismo! ¡Desquítese! ¡Para que vea qué se siente! ¡Segura, tía! ¡Sí, mija! ¡Segura, yo estoy apurada! ¡Y si llora! ¡Ay, que llore! ¡Ah, bueno! ¡Ahí viene la Daniela y de segura va a decir que le dejo jugar con mi balón! ¡Pero no le voy a dejar! ¡Oye, Joel! ¡Ya jugamos con tu balón! ¡No, Daniela! ¡No te voy a dejar jugar porque es mi balón! ¡Mueve, Joel! ¡Que ya te he dicho que no, Daniela! ¡Entonces Matanga dijo la chamba! ¡Daniela, déjame! ¡Daniela, dame mi balón! ¡No, Joel! ¡No te voy a dar! ¡Que me des, Daniela! ¡No, Joel! ¡No te voy a dar porque me destruiste todos mis casillitos y te voy a botar en el techo de la vecina! ¡No, Daniela! ¡No! ¡Ahorita sí le voy a decir a mi mami! ¡Anda dile, pues! ¡Anda dile! ¡Ahorita sí le voy a decir, Daniela! ¡Ahorita sí le voy a decir! ¿Acaso que le tengo miedo? ¡Uy, creo que se me pasó la mano y ahora cómo voy a bajar esa pelota! ¡Ay, ya está, Joel! ¡Ya vienes llorando, Joel! ¿Qué te pasó? ¡Mami! ¡Es que no! ¡Joel! ¡Cálmate, por favor! ¡Dime qué te pasó! ¡Es que no! ¡Que te calmes! ¡Estoy diciendo! ¿Qué te pasó? ¡Es que no, Daniela! ¡Me tiró la pelota al techo del vecino! ¡Ay, que esta muchacha! ¡Cómo te va a lanzar la pelota al techo del vecino! ¡Se pasa! ¡Mami, ayúdame a bajar mi pelo! ¡Ya, vamos a ver, vamos a ver! ¡Pásate, Daniela! ¡Ay, ahí viene mi tía! ¡Seguro me va a hablar! ¡Ahí viene! Daniela, ¿por qué le lanzaste la pelota del Joel al techo? ¡Porque, tía, Joel siempre me molesta! ¡Y si me sigue molestando, me voy a seguir botando la pelota al techo! ¿Sí viste, Joel? ¿Para qué le molesta? Yo no sé nada, yo también me voy. ¡Pero, mami! ¡Ayúdame a coquer la pelota! ¡Pelota! 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 ¡Pelota!